No tiene nombre, me enervo cuando lo veo dirigir a Yardina. Quiero ir hasta otro lugar del canal con Pipo Chipolatti que está tratando de pasar a nuestra norma el cassette húngaro que trajo cuando fue a sorprender al increíble y temerario Doctor Cerebrus. Vamos Pipo, por favor. Estamos en los pabellones de transcodificación de Canal Nueva Libertad y en pocos minutos más vamos a poder transcodificar este cassette que está en una norma muy especial, una norma solamente existente en Hungría. Aquí está el hijo del ingeniero Di Guglielmi, la única persona capaz de transcodificar este tipo de normas. Di Guglielmi, Di Guglielmi, que suerte que lo encuentro. Mire, trate de transcodificarlo antes que termine el programa, tenemos que ver este material. Di Guglielmi, esto es una bomba. Di Guglielmi, Di Guglielmi, reacciona, Di Guglielmi. Di Guglielmi, usted no se puede morir, tiene que transcodificar... Esa es la muerte. Di Guglielmi, por favor, llámenme a un médico urgente, que los niños no vean esto, por favor. Y llámenme a un cura también porque me estoy paralizado. ¿Qué habrá pasado con Pipo? Uy, qué incertidumbre, por favor. Algunos de los chicos de producción se pueden ir a buscarlo a Pipo a ver si podemos saber algo de Chipolati. No se olviden, eh. El final con Martín Carragián.